Que venga mi ex cafecita y una gran amiga al escenario Vamos a esperar que acepte, entonces la invitación se viene con un mix de la gran Chabuca Granda Versiones increíbles, nos canta Chabuca Fan Ya está en el escenario, Narda Pumarada ¡Hola Narda! ¡Hola Narda! Que diga la gloria del ensueño que evoca la memoria El viejo puente del río y la Alameda Un, dos, tres Airo se caminaba en la flor de la canela Derramaba listura y azúcar se dejaba Aromas de listura que el pecho llevaba Del puente al Alameda a menudo piel la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente al Alameda a menudo piel la lanzaba Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolias Rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel Me acaricia La cuculia se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Conocero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero en su andar, andar, reluce La vereda de andar, andar, andar Ah, Chabuca, fan, Narda, Pumará Qué manera, qué manera de abrir la competencia para el equipo de la maestra Eva Young Narda pregunta, esta fusión ha sido, es idea tuya con una banda, ¿cómo ha sido esta creación? Esta fusión la hicimos junto con mis compañeros de Chaivers, Coquimán Romero, Javier, Hazael, Alvarito, a quien les mando un fuerte abrazo, y a Anthony Ruiz de la compañía ARC, sin ellos Chabuca Fang no hubiese sido posible. Mira, el viejo tiene un polito de la banda, bien ejecutada también, por la banda de la Ospero, felicidades chicos Narda, estupenda presentación, vamos con la devolución de los entrenadores. Daniela, la he visto muy atenta, así como pendiente de cada detalle en la presentación de Narda, vamos a escucharla. Sí, por supuesto que sí, porque creo que en esta etapa de la competencia donde el público tiene que ayudarnos a seguir decidiendo, donde ellos tienen el voto final, debemos ser mucho más duros y más precisos todavía. Narda, tú sabes que yo desde siempre he sido tu fan, te conozco hace muchos años, he tenido el placer de trabajar con tu papi, sé lo impresionante y la calidad vocal que tienes, pero desde tu presentación anterior siento, eres genial con tus fusiones, eres genial con tus melismas. Sabes, tú conoces tu instrumento, pero te siento medio limitada y eso no me gusta, quiero que salgas más, quiero que le des más al escenario, quiero que te des más a ti misma, que rompas esa barrera de no sé exactamente qué es, porque no lo logro... De repente se está cuidando mucho, está pisando así como cautelosamente, no quiere fallar, ¿qué pasa por ahí? Siento que de por sí, en esta gala en especial ha habido bastantes nervios por la incertidumbre, por todo, entonces siento que me he sentido un poco insegura hoy día. Sí, pero eso quiero, quiero que Narda salga a matar, que ya sabemos que es genial, ya sabemos que puede funcionar, ya sabemos que todo, vamos a conocer a otra Narda, esa Narda que tú sabes de la cual yo te estoy hablando. Y tiene que sacar la Narda ya, porque el nivel de la competencia es altísimo, hay muy buenas voces, así que guardarse cosas, creo que puede jugar en contra. Disfrutó mucho esa presentación, Guillermo. Muchísimo. Primero, esas canciones, cuando yo era un muchachito, las oí en mi casa porque mis padres las cantaban. Esta vez te he visto ahí y quizá puedo estar un poco en desacuerdo con lo que dice mi amiga, mi compañera, porque te vi más bien manejando toda esa variedad con un aplomo que yo dije, ¿será esto de verdad algo que ella lo está persiguiendo? Estaba como a punto de lograrse y yo decía, ¿falta algo? No sé, pero creo que era aplomo más bien. Pero sentía que sí, que faltaba el guiento. Sí, pero como que si definiera más el aplomo, qué sé yo. Perfecto, perfecto. Gracias, Guillermo. Mike, ¿qué vio usted? ¿Qué sintió usted? Una nueva forma de disfrutar nuestra música, nuestra música, dicho sea de paso. Pues yo tengo que ser muy sincero, me encanta lo que hace Narda y en esta ocasión, esta canción, ustedes son los culpables, se han encargado de que yo me enamore de esta canción y al verla en una versión tan swing, con ese flow tan bacano y tan fresco, me distraje un montón, te lo tengo que ser sincero. Pero sí siento que tal vez pudiste soltarte un poco más, te quiero invitar a que te desconectes de la competencia cuando te subas al escenario. Olvídate que estás compitiendo. Tu escenario sea en una competencia, sea en una pollera, una pollada, pues, o en donde sea, sigue siendo tu show, tu micrófono. Sigue siendo Narda. Olvídate lo demás. Tú vas a brillar en cualquier lugar. Oye, le voy a invitar una pollada. Le voy a invitar una pollada para que la pruebe. Eva, es su voz, es su equipo. Una pollada, pero en barrio, ¿ah? Ahí en la pista, en la pista. Si vas conmigo, porque yo conozco cada pollada. Y la maestra tiene una mano para la cocina que, ni te cuento, ni te cuento. Aquí no ha traído nada, ni un pollito. No, se ha traído. Bueno, déjenme hablar, por favor. No, no me interrumpa. Bueno, yo tengo que agradecer a Narda por el swing, por el género que está haciendo. En realidad, yo a Narda le dije que ella puede hacer muchas cosas más. Se las he dicho que todo termina abajo, abajo, pero puede volar arriba. O sea, ahora vi algo en Instagram donde haces una coloratura con tu voz, un dibujo maravilloso. Que eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Suéltate, amor. Aquí has venido a divertirte. Es una competencia, pero diviértete. Salgas o no salgas, diviértete. Déjame sufrir a mí por ti. Pero te voy a decir, Chabuca Granda está en este momento. Yo estoy segura que ella está feliz porque era este ritmo que quería ella para todas sus canciones. Gracias, maestra Eva. Por favor, la votación ya está abierta. Hoy tres participantes dentro del equipo, Eva. Uno es salvado por el público y los otros dos van directamente a un concierto de eliminación. Narda le deseo mucha suerte. La voy acompañando mientras le doy pase a Karen Schwarz en la sala de redes.